No fui capaz de anticipar vuestra presencia aquí años atrás. Fue un grave error. Pero ahora puedo subsanarlo. No es letal, desde luego. Pero me hará ganar tiempo. No pienso quedarme quieta mientras intentáis usar eso. Vuestras muertes serán una prueba más. La investigación y esos resultados son demasiado peligrosos para este mundo. ¡Buen intento! No me gusta que me observen. ¡Por qué la está cerrada! Aceptad vuestro final. Vuestros continuos esfuerzos ponen a toda la humanidad en peligro. ¡No esperéis que me limite a veros escapar! ¡Siempre en medio! ¡No os paréis! ¡Ya casi estamos! Quedáis más supervivientes de los que preveía. Estáis cerca de la libertad. Pero no os dejaré. No puedo permitiros alcanzarla. Estas criaturas no deberían existir. Pero al menos aquí resultan lo útil. ¡Yo me saco! ¡Estoy que he hecho chispas! No... ¡M fight! ¡Hackeando! Un poco bruto. Pero creo que cumple bien su función. Seguro que te sale si lo intentas o... ¡Espray curativo en un... Vienes. Coged la tarjeta de seguridad, si queréis. Aún tengo tiempo para deteneros. Cada paso que da nos acerca más a la muerte. Todos vais a acabar así. No me gusta. Justo a tiempo. Mientras luches, nuestro final es cada vez más próximo. Si hay que usar la fuerza bruta, entonces lo haré. ¡Necesito la... ¡No! 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 ¿Cómo puedes ayudarme? Es un logro minúsculo. No dejes que se te puga la cabeza. ¡No! 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 ¿Otra más? Es inevitable. Cada paso que da nos acerca más a la muerte. ¡Mierda, sin munición! Encontraréis la muerte en la próxima zona. ¡Mierda, sin munición! Esto os va a flipar. Yo te quiero, por favor. Es una oportunidad para aprender. Demasiado justo para mí. Gracias. ¡Mortal! Te voy a dejar temblante. ¡Parad! ¡Parad! ¡No, también se sienten bien! ¡Papé! 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 ¿Y cómo esperas? Bueno, no ha sido rápido, pero ya ha terminado. ¡Papé! 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 CC por Antarctica Films Argentina